Los docentes del municipio de Sonzón se unieron al paro nacional citado por FECODE. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, realizó durante los días 20 y 21 de febrero un paro nacional, en busca de ser escuchados por el gobierno nacional del presidente Iván Duque. Hasta momentico hay unas directrices nacionales que nos afectan profundamente a todos los docentes, y no solamente a los docentes, sino a la comunidad educativa como tal. Primero, hay unas amenazas sistemáticas a los docentes en Antioquia. Hay unas amenazas a los líderes sindicales del magisterio, incluso se presentó la semana antepasada un atentado contra el expresidente de FECODE a nivel Colombia. En este momento se está viendo una crisis por traslados sin consultos, donde a un docente está en una institución educativa, lo mandan para otro municipio incluso. Hay una crisis en cuanto a la salud de los maestros. La semana pasada falleció una docente en una sede de Sumi Medical, esperando una autorización para un tratamiento. No nos han cumplido con los acuerdos pactados durante la administración pasada y durante la presente administración a nivel nacional. Entonces todo esto hace que nos unamos como maestros y como líderes sindicales a luchar por unas causas comunes a todos los maestros de Colombia. Dentro de los asuntos tratados por los docentes durante la normalidad académica, estuvo el plan de alimentación escolar, juegos del magisterio y temas administrativos de los docentes de Sonson. No es solo por salario, yo creo que lo del salario hace rato con Santos se negoció y mal que bien, o más bien que mal, nos han venido cumpliendo. Aunque no plenamente, pero ese tema salarial ya no es la lucha actualmente. La lucha hoy es por la vida, la lucha es por acompañar a los indígenas que están asesinando, los líderes sociales y todos de una u otra manera tenemos que afrontar y decirle al gobierno que el pueblo es el que tiene el poder, no es el Estado. Hoy pues los políticos han venido capturando al Estado, pero yo creo que el pueblo que los eligió y los puso a representarnos les está diciendo que ellos no tienen por qué quedarse con un poder que es del pueblo. Se supone que es una democracia y en ese sentido de la democracia es que todos tenemos que solidarizarnos y sentir que el problema del otro también es nuestro. Nos duele ver, por ejemplo, políticas que están atropellando el tema pensional, el tema laboral a futuro de las nuevas generaciones. Si por nosotros fuera, pues diríamos, no, nosotros estamos laboralmente bien, tenemos la pensión asegurada, entre comillas asegurada, pero las generaciones que vienen, ¿qué? Entonces es solidaridad lo que necesitamos del pueblo colombiano. Sumados a los maestros, un número relevante de estudiantes se unieron al paro de docentes en el municipio de Sonsón.